Siguiente. Ul, que significa calle. Mi idioma que no conozco, la verdad, no tengo ni idea. Parece como un poco polaco, ¿no? Polaco, 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 me gusta. Bien. Hostia. Hostia, un poquito más. Bueno, bueno, he ido ahí con el pueblo y todo, ¿sabes? Bueno, para aprender a ser polaco, yo qué sé, lo que hay que ser. ¿Cuántos años ahora qué? Buenas. Hola, Ezequiel. Aquí estoy entrenando un poquito. Un poquito que estoy espesita perdida, ¿eh? A ver, esto es asiático, esto es filipina. Bien, vale, bien. Le estoy poniendo poco tiempo, a ver si la presión, con la presión hago algo más. ¿Super Billy? What the fuck? ¿Albera? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Argentina? Bien, vale, bien, 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 bien. Venga, ciego. Vale, tenemos líneas discontinuas a los lados, blanca, no hay absolutamente nada. Y esto es tierra negra, ¿no? Supongo. No sé yo, ¿esto qué es? ¿Sentido? No tiene sentido esto. Yo pienso que por aquí. No, perdón, conduce. ¿What? ¿Qué? ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viéndolo? Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Menos mal que no siguen competitivos, porque si no me dan por el culo, vaya. Vamos a ver, escúchame. Vale, van por la derecha, es que tiene un lazo mental. Las líneas se han dado igual totalmente. Las líneas, la he pasado yo de las líneas. Las líneas, tío, ¿verdad? Líneas de Noruega, tío. Líneas discontinuas, medianas, porque si son más cortas son de Suecia, ¿verdad? Vale, paisaje donde no hay vegetación ninguna, porque aquí el sol no da mucho. Vale, ok, 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 vale. Venga, empezamos estupendamente. 15.000 puntitos. Estamos ready. Vale, a ver, hoy también es mal día para hacer directo, ¿eh? Yo creo que es el día hoy. ¿Esto qué coño es? ¿Tailandia? ¿Tailandia? Sí, mis muertos. Olvidarnos. Vamos a olvidar lo que acaba de pasar. Escúchame, le voy a dar para atrás y todo. Vamos a pensar un poquito, porque... A ver. Vale, polarto francés. Yo siempre le doy al medio y como que... Bueno, y ya Rusia ni te cuento, porque es que Rusia... A mí me lo tengo cruzado, Rusia. Yo, bueno, yo tengo todos los países cruzados, ¿no? Pero... Vale, esto me gusta. Me gusta por aquí, me gusta. Vale, bien. Pues para no gustarme no veas. OMS, bueno, casi. A ver. ¿Esto? What the fuck? Línea corta aquí. Esto parece Australia, ¿no? Me parece Australia. Y esto que tenemos aquí, que le ponen como unas barras, no sé, de metal o algo así para que los animales no trepen, ¿verdad? Pero vale, pero este cartel es Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda? ¿Nueva Zelanda se dice? Bueno, que sé que es Nueva Zelanda. Pero creo, 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 creo que esto que pone en metálico también aparece en Australia. O estoy fumándome un porro. O es mentira. Es mentira, ¿no? Vale, mira, esto que tenemos aquí. Lo de la verdadera puesto es solo pasa en Tasmania. Vale, en Tasmania y Nueva Zelanda. Ok, ya no sé ni hablar. Vale, 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 vale. Bueno, pues esta vez Nueva Zelanda. Y tengo que decir también que confundo mucho Nueva Zelanda con Tasmania, ¿eh? No es la primera vez que me pasa. Pero bueno, imagino que son parecidos similares. Según la región que te toque, claro. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Superman y Tigre. Los idiomas también los llevo un poquito regularos, ¿eh? Esto es italiano, ¿verdad? Si no recuerdo mal. La colexia. No me sale. Pasa del andaluz al italiano como que no va conmigo. A ver, a ver si supongo que es Italia. También tiene las matrículas con la doble línea azul. Bolonia. No sé qué me gusta aquí. Bueno, Italia. No sé. Vale, Roma. Muy bien. Mira que he estado en Roma. Pues nada, no me entero, chicos. Espérate, voy a beber un poquito de agua. Luego voy a jugar un competitivo que esto me va a poner de los nervios. A ver, este suelo es filipino, ¿no? De toda la vida este suelo es filipino. Pero a ver, filipinas no aparece. También te lo digo. Esto es filipino y me pega un tiro, vamos. Pero en directo, me lo pega un directo. A ver, ¿qué puede ser esto? Línea discontinua en el centro, muy europeo. Puede ser Francia, me gusta Francia. What the fuck? ¿Qué es esto? Las azores, ¿no? Son de las azores, ¿no? Vaya, hostia. Es que ¿sabes qué pasa? Que las azores no me tocan nunca, nunca, nunca. Entonces, como que no me cedo en meta. Vale, 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 vale. Y las flores son súper peculiares, ¿verdad? Vale, 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 vale. Esto ya lo tengo yo metido en mi cabeza. Vale, tenemos cruz atrás, Colombia, ok, vale. Ruiz. Bueno, yo creo que el país más complicado en realidad es Rusia, ¿no? Pero Brasil a mí me cuesta también, por lo menos. A ver, esto evidentemente es Francia. Tenemos francés, tenemos poste francés. Y esto me gusta sur. Venga, vamos a darle un poquito sur. Vale, bueno, un poquito más medio. Es que es Francia daco. Vale, portugués. Río arrojado. ¡Wow! Perdona, perdona, no seré yo la más pro del geoguese, ¿no? No seré yo la más pro, ¿no? Madre, madre, madre. Ya mismo estoy yo en las mundiales. Le doy un competitivo, venga, a ver cómo estoy. Como vaya a perder, como vaya a perder, es que ¿sabes qué pasa? Que no me quiero picar. Porque empiezo a perder, a perder, a perder, a perder y no tengo ganas. Porque estoy, mira, en el límite en el que estoy. Tú ves esto normal, estoy ahí en el límite. Necesito ganas. Vale, bebe un poquito de agua, bebe un poquito de agua. También hay que decir que la gente que me sigue de aquí, ¿eh? Hay que ver lo que he mejorado, ¿eh? Los leales de aquí hay que ver lo que yo he mejorado en el geoguese, ¿eh? Yo no puedo hablar, pero... Venga, un gnomus, un gnomus rapidito. Vale, un turco y me... 868 de hielo. Vale, ok. Ahora necesito concentración, ¿vale? No puedo comentar demasiado, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Qué cojones es esto? Esto es shit count. Vale, tenemos India. Y este... Vale. Aquí tenemos un dialecto un poquito con las letras bastante redondas. Así que imagino que será un poquito más sur. Luego no veo palmeras ninguna y eso me preocupa. Me preocupa un poco porque se debería de ver algunas de palmeras, pero bueno. Vale, me lo voy a jugar. Vale, era un poquito más norte, pero vale, bien. Ok, 509 le quito al turco. Venga, segunda ronda. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Campanadas de pino, judas naturales, vale. Tenemos español. CL Chile, de acuerdo. Tenemos Chile por aquí. Y ahora veo un poquito el paisaje. Vale, no es tan árido tampoco, pero... Uf, y hay unas montañas muy grandes, ¿eh? Quizás a lo mejor aquí me las sigo jugando un poco. ¿Vale? Bien, bueno, bueno, bien. Era más Santiago, me la ha jugado demasiado. Él, a lo mejor, es que no ha visto lo de el dominio, ¿no? Porque no tiene sentido que se haya ido a México. Vale, bueno, no pasa nada. Voy a remontar. Vale, tenemos cosas de Kenia. Tenemos inglés. ¿Dónde puede ser esto? Bastante árido. Vale, Kenia, no sé. Por aquí. Debería de haberlo visto. ¿Por qué se ha ido a Kampala? Vale. Vale, esto es de Tailandia. Esta pegatina es de Tailandia. Bueno, pues Tailandia, Bangkok, ¿no? Ok, vale. Masur. MI, Malasia. Tenemos postes, quiero decir, tenemos pegatina negra. Sí, esto no es pegatina negra, ¿no? Vale, es que no sé si irme a lo típico en Malasia o irme a la isla de Borneo. No tiene pinta, ¿no? Estoy un poquito confused, ¿eh? No, porque aquí ponen lo de venir. No, vale. Pueblo a Lumpur. Pueblo a Lumpur. Vale, bien. Él se ha ido a la isla de Borneo. Vale. A ver, tengo que concentrarme. Voy a concentrarme. Hugo, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí a Hugo? Mil. 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 Me voy a cagar la puta. A ver. Vale, Senegal. Ok, bastante árido. Hablan francés. Ok. Vale. Más a leche, pero bien. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Voy a intentar callarme un poquito la boca, también lo digo. Eso. Parece Finlandia. O un país báltico. Este tipo de árboles con estos troncos tan delgados. ¿Qué le voy yo aquí? Estoy pensativa, ¿eh? Estoy pensativa. No sé qué darle. Soy Finlandia. Lituania, vale. Además, es que a Hugo lo conozco, ¿eh? Porque muchas veces se pasa por aquí. Vamos, no sé si estará aquí, pero... Vale, tenemos coche negro. Tenemos estos postes de rayas blancas y negras. Conducen por la izquierda. ¿Qué coño es esto, tío? Malasia. Vale. Es que sabéis que me ha rayado que no he visto pegatinas negras. Pero es que en la isla de Borneo pegatinas negras no salen. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Esto es Canadá. Oh, Canadá. Canadá se me da horriblemente mal. No sé qué es esto. Puede ser por esta parte. Ottawa. Esto no es Canadá. Hostia, vaya rayada. Le iba a dar en el último momento, pero no me la ha cogido. Tenemos un lago por ahí. No sé qué es. A ver, estamos en el hemisferio norte. Según el sol, estamos en el hemisferio norte. Yo no sé qué es esto. No sé, Estados Unidos, la verdad. Vale, pues ni tan mal, es para lo poco que tenía. Hostia, lo de Finlandia, ya va. Hostia, lo de Finlandia. Esto es por no ver cartes de mierda. Vale, ¿qué es esto? ¿Conducen por la izquierda? Es que no veo bien con el nuevo. Conducen por la derecha, vale. Es un efecto óptico. Esto es Turquía. ¿Turquía dónde, Laura? ¿Dónde me voy aquí? Vale. Los tejados me la juego. Es que como no me la juegue, no voy a conseguir sacarle puntos, eh. Y este techo es más de la parte este, me parece a mí. Vale, bien. Vale, ni tan mal. Ok, 2,5. Rusia. Rusia por aquí. ¿Qué será esta zona? Que es más invernal. Sí, él la ha pensado igual que yo. Lástima. Rusia suspira, evidentemente. Rusia me da, pero vamos. Me entra una taquicardia por dentro. Creo que es esto. No estoy hablando porque estoy concentrada, pero es que no tengo ni idea de lo que es esto, eh. Ah, yo creo que me gana aquí, eh. GG, muy bien jugado, Hugo. Claramente, es que este idioma es muy inglés. Inglés, inglés, no es. Inglés, inglés, no es. Y yo, claro, me he puesto aquí a mirar los árboles, a mirar las montañas, aquí a hacer la panoli, ¿no? Pues claro. Muy bien, Hugo, muy bien, muy bien. Yo es que la he liado en Finlandia, pero de una manera brutal, eh. Pero bien. Bueno, bien. Bien, no, bien mal. Pero bueno, escúchame. Voy a entrenar un poquito porque esto estamos muy mal, eh. Estamos muy mal. Me voy a poner un humo en par insumen, venga, va. Que esto nunca lo entreno. Has mejorado muchísimo. Hombre, es verdad que mejora muchísimo para lo que yo estaba. Pero, ¿esto qué coño es bután? He mejorado mucho, pero yo tengo fallos brutales, eh, también. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Línea amarilla en el centro y luego este tipo de árboles. No sé, Canadá. Voy a tener que hacerme un mapa Canadá-Finlandia. Pero, afín, Canadá-Finlandia. Y me lo voy a tener que repasar 700 millones de veces. Necesito un cucharón. Necesito estar aquí todos los días en directo. No, esto es Sea Taiwan, Sea Taiwan. Ok, dive, a ver. ¿Qué es esto? Esto es Australia, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? Pero este post, esto es un post, yo no sé lo que es porque esto está medio taleado. Esto está fatalito. Vale, pues no era Sydney, pero bueno, tampoco estaba tan mal. Wall-E. ¿Es Wall-E? Wall-E. ¿Se llama el sitio Wall-E? ¿Cómo coño sabes que es Dinamarca, tío? ¿Me lo puedes puto explicar? ¿Cómo coño lo sabes, tío? Aquí necesito yo los tips. A ver, FQ. Cositas. No, esas cositas las tienes tú que decir, que yo necesito saberlas, cositas. Cositas. Cositas no me valen, eh. A ver, esto tenemos aquí, eh, poste de Argentina, si no recuerdo mal. Esto es poste de Argentina, ¿no? O me acabo de fumar un porraco. Como un camión. Aunque es verdad que la vegetación me preocupa un poco. Ok, me voy a ir haciendo esto. Santa Fe, dices tú. A mí me gusta Salta. Vale, bueno, vale. Está bien. Este tipo de casa parecen del mar Adriático. Podría ser Asturias tranquilamente. Y yo voto Asturias, la verdad. Asturias me gusta. A veces este tipo de casa yo no la veo muy de Asturias. Pero mira, a mí me dicen esto y dime tú que no es Asturias. Ahora dime tú que no es Asturias. El mar Adriático, bueno, está bien. Yo digo Croacia. Vale, yo voto Croacia también, ¿verdad? No muy lejos de la costa. Ok, ok. Ojos rojos le voy a hacer caso. Ok, Italia no, Italia no. Croacia, venga va, Croacia. Italia. Un día me he dado un parraque aquí. Lol, si era Italia. Y este poste, este poste qué coño es, tío. Es brasileño, me cago en la hostia. Ah, vale. Me gusta que me gusta aquí Bahía, me gusta. Oh, vaya pro, vaya pro. Penambuco. Bueno, casi, bueno, pero Penambuco no era, pero... Bahía, 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 bahía. Bien, 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 bien. Esto tiene que ser conocido. Esto tiene que ser algún monumento conocido, algo que yo no sepa. Alguien me dice qué es esto. ¿Bangladesh? No. A ver, estamos en la India. Evidentemente estamos en la India, efectivamente. Pero esto es muy de la parte tirando a Bangladesh, ¿no? Este tipo de letras. Venga, Luru. Calcuta, 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 Calcuta me gusta. Calcuta, ya fuera casi un dedo. Si es Calcuta, es Calcuta. Me voy a cagar vuestros muertos. Me voy a cagar. Me voy a cagar vuestros muertos. Escúchame, que no era Calcuta, que era Mumay. Hijo de la gran puta. Buah, pues yo no sabía qué... ¿Cómo se llama esa mierda? Esto tiene que ser famoso por cojones, ¿no? Por la primera vez que lo veo, la verdad. Bueno, vale, vale, ya está. Yo no tengo ni idea de India, vale, vale. Ok, vale. Seguimos. Vale, poste con pegatina negra. ¡Oh! Una máquina total. Soy una máquina. Vale, y ahora esto, ¿qué es lo que es? Maquis. Venga, aquí os quiero ver. Aquí os quiero ver. Venga, esto, ¿qué es? Bulgaria. Suiza. Austria. Muchos nombres veo yo. El Loukahn. Sí, creo que es Loukahn, ¿eh? Puede ser Loukahn. El poste. A ver, poste. A ver, vamos a ver cositas aquí. Mira, os voy a enseñar las cejitas. La gente que entre mi directo dirá, esta tía está fada de la cabeza, ¿no? Esto es Austria. Al norte. Venga, va. Sí. Yo voy a los mundiales ya mismo, ¿eh? Vale, 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 vale. Bien. Somos unas máquinas. Vale, seguimos. Vale, tenemos, mira, el basurero este que tenemos aquí. El contenedor metálico este. Esto es de Bulgaria. Y también sale en otra zona, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Turquí, turquí, turquí. No, yo le voy a de Bulgaria. Yo le pego un tiro. Joder, de verdad. A ver, me lo voy a tener que meter en la mente, ¿vale? Vale, me voy a hacer un escane del paisaje. Que me digan a mí que esto no es Bulgaria. Postre. Ah, el que le dé más prioridad al postre que... La parte de arriba de ese postre redondo es turca. Ah, la postre de arriba. Joder, tío, qué información tenéis en la cabeza. ¿Y eso qué es lo que hay ahora? ¿Bursa? ¿Otra vez Turquía? Está jodiendo. Está jodiendo, ¿no? Dios mío, ¿qué tengo con Turquía? Eso es Malasia, ¿no? Por los postres. Vale, bien. Más o menos los países los tengo cogidos, ¿eh? El tranquillo los tengo cogidos. Ahora, ahora esto... Espérate, espérate. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Encima me ponen un puto pizel aquí que no se muere una mierda, emborrona. Vamos a ver. Esto es Canadá. Aquí no hay discusión. Esto es Canadá. ¿Ahora dónde? ¿De dónde me voy yo? ¿Dónde? Me voy aquí porque yo estos árboles los he visto por aquí. Pero es verdad que aquí hay más montañas. Eso también es verdad. O me gusta por aquí también. Este tipo de árboles, que no sé cómo se llaman. Tendrás un nombre, pero no me lo sé. Me los aprenderé algún día, ¿eh? Chao, muy guay el stream. Venga, nos vemos, Miguel. Para la siguiente a ver si voy ya más rodada, ¿sabes? Voy a pensar. Serían con cuadraditos si no estuviésemos en que ve. What the fuck. Que ve es la única que tiene una señal que tiene señal en Canadá. Vale, vale, vale. O sea, por tanto, debe ser por aquí. Vale. Ya lo de sur y norte. Cuando quieras, Laura, te lo aprendes. Eso es. O sea, no os metáis con mi andaluz, ¿eh? Que mi andaluz es muy bonito. Que yo sé que os gusta, pero... Que nos dais muchas cañas, ¿eh? A los andaluces. A ver, escúchame. Doha. Vale, pues ya está. Doha. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué es esto? Parece Brasil, ¿no? Pero si fuera Brasil, en la parte trasera sería negra, ¿no? Uf, 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 uf. Aquí no hay mucha información, ¿eh? ¿Eso qué es? Sí, que te voy a estar deslumbrando el todo, ¿eh? Ni idea, ¿eh? Ni idea, ¿no? Bueno, por Brasil. Vale, bien. A ver, ha tirado todos los países. Bueno, las de Polonia me habéis ayudado ustedes, pero las demás más o menos. Vale. Tengo que entrenar, chicos, que en el competido estoy fatal. Analiza. A ver, analizo, analizo, analizo el poste este de aquí. La raya amarilla está a un lado. ¿Podría hacer México? A ver, me estoy fumando un porro. Bueno, Ecuador. Vale, esto es fácil, creo. Esto es volardo tailandés. Y idioma de Tailandia. O sea que vale. Bueno, vale, era un poquito más sur, pero vale. Y esto, vale, esto que creo que vuelve a ser Nueva Zelanda. No creo que es un volardo de Nueva Zelanda, la verdad. Y luego esto que tenemos aquí, que es para que los animales no se metan dentro. A la línea metálica esta que hay aquí. Creo que sí. Una máquina. Una máquina. Es que es el competitivo que a mí me pone nerviosa. Porque luego yo aquí juego y estoy tan normal. Pero en el competitivo la presión me puede. Es la presión. No que yo no tenga ni idea. Es la presión. A ver, volardo de qué no lo veo, la verdad. Estoy medio bien. ¿Ustedes veis algo? Porque yo no. Esto es un Shekia. Un Shekia, pasa. Casi. Casi. Ay. Bueno, caray. A las 10 dejo el directo, ¿eh? A las 10 me voy fumigando. Que ya es que tengo que entrenar sola. A ver. ¿Esto qué es, Laura? ¿Qué me podéis decir de esto, por favor? Si no lo veo, me lo imagino, ¿no? Vale, perfecto. ¿Esto qué es lo que tengo? Mira. Yo lo que veo, tenemos parmeritas. Me da la sensación de que es un poco árabe el sitio. ¿Por qué? No lo sé. Creo que sí. Israel. Me gusta. Me gusta Israel. Me gusta. Ahora es cuando no es Israel. A ver. Venga, va. Bien, bien. Bien vista esa, bien vista. Vale, ¿y aquí qué me gusta? Laurita. Me gusta Brasil. Por la arena roja. ¿Será? No será. No lo sé. Vamos a darle a Brasil. Pues sí, ¿eh? Sí. El competitivo. Pare. Tenemos aquí. Vale. La matrícula. Puede ser que sea amarilla. Puede ser que sea amarilla la matrícula. ¿Qué es esto? Ay, hay demasiada vegetación aquí, ¿eh? Mucha vegetación. Pero yo por aquí. Justo lo que estás pensando, ¿vale? ¿Aquí? No. ¿Dónde hay mucha vegetación? ¿Muchas montañas? Vale, bien. Es que es el competitivo. Es el competitivo. Que me pone nerviosa. Vale. ¿Y este postre es polaco? ¿O me estoy fumando un tremendo porro? ¿Yo qué sé? Yo estoy toda raya. Es que no veo las letras. Vamos a ver. Las letras son minúsculas. No las veo. No tengo ni idea. Lo que veo es la casa de aquí. Que está esa mierda. Polonia no me parece, sinceramente. Lo que pasa es que lo único que tengo es el postre este, que es finito y tiene hueco. Por lo tanto, Polonia. Mi puta madre. Rumano, tío. Tenías tu razón, ojos rojos. Tenías razón. Eras rumano. Ah. Pero es que los rumanos son más anchos, ¿no? Los postres rumanos de toda la vida son más anchos. Y los polacos son más finos. Eso. A mí me lo han contado así. Ay, señor. Vale. Uy, uy, uy. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Y yo, vaya tela los paisajes que hay por ahí, ¿eh? Y yo aquí en España que no veo ni una montañita. Lo máximo que yo es a Granada. A ver. Voy a pensar. A ver. Aquí tiene que ser o muy norte o muy sur. Una de las dos. No. ¿A qué me suena a mí esto? Vale. ¿Ustedes queréis ir a Oshuaia? Hombre. Más o menos. A ver. Es verdad que teníamos muy poca información, pero bueno. Vale. Indonesia aquí. Esto sin más. Tampoco borneo. Vale. Bien. ¿Y esto qué pone? Ponen stop. Esto parece, este es la típica camioneta de Estados Unidos. Esto de Estados Unidos, aquí. Mi coño moreno. Luisiana, a ver. ¿Tú has visto algún pantano? No. Pues entonces, ¿cómo va a ser Luisiana? Es que no, no, no. Nigeria. Nigeria. Vale. Nigeria me gusta. Vale. Sí, 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 sí. Ok. Vale, vale, vale. Lo veo bien. ¿Otra vez Nigeria? ¿El coche que te persigue? Es muy pesado. No, no, ¿qué? ¿No, qué? ¿Ojo rojo? Vale. ¿Y esto qué es? Esto es Shekia. Vamos. Esto es mi coño. Esto es Shekia. Bueno, casi. ¿Puede ser Hungría? ¿Puede ser Hungría? Hungría. ¿Otra vez Romania? ¿De verdad? Pégame un tiro. Me quiero pegar un tiro. Ojo rojo. Lo mismo le tendría que dar una huerta. Así. Totalmente. ¡Ay! Va, venga. Vamos a seguir. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, esto tiene que ser Suiza. Y si no es Suiza, es Austria. Claro que yo creo que tenemos Lowkamp. La verdad. Entonces me voy a decantar más por Suiza. Suiza y Austria son los mismos, pero bueno, con la Lowkamp. Yo creo que es Lowkamp, la verdad. ¡Bien! Bueno, bueno, acierto una. Por fin. Por fin. Vamos, vamos. Y esto es Tune. Bueno, pues ya habríamos terminado, ¿no? Concluye. Concluyo, ¿no? Ya por hoy ya la he liado bastante, ¿no? Ya hoy está bien, ¿no? Ya otro día. Bueno, os voy a ir dejando. Gracias por los consejitos, la verdad. Me sirven mucho y me ayudan mucho. Así que espero ir mejorando poquito a poco. Tú sabes, este juego cuesta un poquito, pero bueno. Y es verdad que me he tomado un piciazo muy grande, pero bueno. Está bien. Os voy a dejar. Bueno, nos vemos otro día, ¿no? No pasa nada. ¡Chao!